Hola a todos, en este espacio nos hemos llamado conversando con Felipe, con Carmen y con Luli. Hola a todos, en el espacio, aquí, de entrevistadoras. Llevíamos, cuando hemos estado en el rato de descanso, lo comentábamos, ¿no? Hace tantos, tantos años que nos conocemos, que de hacer un espacio muy informal de conversación, aún a sabiendas de que este espacio es un espacio informal, pues queríamos empezar a sentir un espacio más informal dentro de esa comunidad, en el que todos pudiéramos compartir este rato. Nosotras vamos a plantearles unas cuestiones, que es un espacio en el que todas y todos podéis, en cualquier momento, los caminéis con vosotros. Mañana, después de la intervención de Carmen, así que tendremos este espacio que nos hagan otras, las que plantearíamos en final, preguntas directamente relacionadas con el tema central de esta edición del Instituto de la Universidad Socialista. Por lo tanto, hoy lo que queremos compartir con ellos, son más cuestiones de las que todos los días, en nuestros coros, nuestros claustros, en las contasinciones, en cuanto a eso que nos podemos tener sobre lo que nos preocupa, es el lugar de la enseñanza y cómo vemos la situación de nuestros alumnos y nuestras alumnas, y cómo vemos la hiércita de las lenguas que apuntan a las líneas. Entonces, ese era un poco el tema uso de los temas, vamos a intentar ir desbajando a lo largo de este rato de la potencia de tierra. Y de nuevo, sin que nadie se sienta inclinado en algún momento, en toda la totalidad del mundo, no podemos estar todos aquí, ojalá pudiéramos, o haber cambiado más todavía, formando el país interviniendo con nosotros. Muchas gracias a nuestros amigos por presentarse a este rato de la organización. Y vamos a comenzar, si os parece, con una pregunta que es muy general, que es muy general poder contestar las redes, y que intentaríamos obtener como respuesta vuestra visión personal sobre el tema. Iré un poco encaminada a cómo veis vosotros la situación de la enseñanza de las lenguas en la educación obligatoria. Si creéis que ha avanzado algo en unos años, si seguimos igual, como lo hemos recibido, sabiendo, sabiendo que es muy difícil contestar, que no hay blancos y negros, pero sí tener un poco vuestro criterio, en tanto en cuanto os volviesen foros multiversos, o con alumnos en unas legales muy diferentes. También, si, como tenemos justo a la derecha. Bueno, a mí me pasa otra cosa, que me siento muy histórica. Porque ha temporado, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Sí, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Yo creo que, claro, los históricos, las históricas, cuando nos han temporado, hace 30 años estamos peleando, porque enseñamos que era más en la escuela. Así que el santo ha sido monstruoso, ha sido enorme. Ahora, cualquier problema, si siguen que seguimos dos lenguas, y además que sepamos una tercera, y si estén nuestros adultos, sepan dos lenguas, es decir, que lo que ha subido es el nivel de exigencia ha subido enormemente, es enorme. Entonces, si nos ponemos, yo acabo de venir de decir que lo tenemos que preocupar no va a tener algunos errores y algunos problemas de manera sistemática, pero eso no se puede decir, si nos permite, ya que hemos hecho un lugar increíble, y lo hemos hecho nosotros. Y el trabajo se sigue haciendo, es un trabajo enorme, y los resultados son bastante buenos. De lo que le será, vamos a decir, bastante buenos como se muestran por algo. Esa es una cosa que yo quería decir como para empezar, porque hay alguien que hablando de historia, en 20 años, en el que cae en este salto es, recordar que se ha enseñado, no sé si se ha enseñado, luego estaba en el que, me ha enseñado a escribir. Hay una cosa que hay que me está preocupando, y yo voy a pasar a la primera vez, que es que creo, no sé si creo bien, tengo la percepción, la impresión, de que cada vez, escriben, de los profes de secundaria, menos gente estudian. No sé si la agenda de los tics, es que no lo mismo, porque seguramente es una duda, que tiene mucho movimiento, pero de verdad, hay un parque, tengo un tipo de explicación más breve, con lo cual, no sé si el mundo está cambiando, en particular, o en el manejo, por esto tocarme, o antigua, porque ahora se lleva, la persona más holera, más inteligente y más grande, pero eso es lo más, no es todo. Yo, como yo, así. Yo también buscaba un punto de referencia para hablar de los estudiantes de Juan, y también los estudiantes de Juan no son la que no está, porque es el momento en que la educación se hace en común hasta los 16 años, yo creo que eso es una once, cuando yo sé trabajar, la separación entre la formación profesional y la acción de la jornada, y la acción de la jornada, y la acción de la jornada, y eso no podía medir a una parte de la formación como su vida, de lo que era la formación adulta, como que es cada entrenamiento profesional, de más, y no es focalizado a esa palabra. Yo creo que lo de consollar la educación común es un avance, desde luego, la corporación, el hecho del sistema, no se ha movido, se hace impresionante. Pues ahora es lo que supone el que falla, más bien, pues es la impresionación, en el sistema, sino que eso cambia la conocencia de los estudiantes, es decir, un estudiante que desde los 3 años hasta los 16, vive en el sistema, donde hay al menos tres lenguas, cambia la conocencia que tiene sobre las lenguas, sobre los enigüísticos, sobre las prácticas. Yo creo que eso es un avance que a lo mejor nos está un poco ocupando. Y luego, la otra cosa que me parece importante es un cambio social que se ocorre un cambio en la escuela, que es la comunidad digital. La comunidad digital cambia las prácticas discursivas del aula y eso es una modificación que afecta a los centros centrales de la educación operatoria, que se trata de ayudar a la competencia de la comunicación de los estudiantes. Porque desde los años en los 90 para desarrollar la competencia de la comunicación se me ha mediado, entonces se me ha mediado por la prensa o por la introducción de los medios de comunicación en la escuela, ahora la mediación o sea, las prácticas digitales. Y aunque no está oficial, no quiero magnificar la importación a la cultura digital, pero sí que creo que estamos responsables de la manera de la realización de los estudiantes. Luego, hay otras cuestiones en las que creo que estamos en cambio, que es, bueno, vinculado a la atención de qué manera tenemos que conseguir ínculos en la investigación y la innovación y las prácticas. Vinculos que pueden ser a través de medios como las entrevistas, pero no solo. Y lo importante es una cierta cultura de formación permanente. Esto es un cambio profesional, pero no se va a dar después. Es una sensación que diría más que la colaboración que más es un cambio de la vida. Gracias. 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 No es verdad. Estamos en el mismo nivel de medio en el mismo lugar de otros muchos países que nos llevaban muchísimos años de ventaja y hemos conseguido ponernos más o menos, en la media como un sistema escolar del que se valora la equidad, la equidad. Tenemos boca excelencia, Tenemos que ir a demasiado nivel de fracaso, demasiado, y esto siempre se abre, quieren que fracasen en todo. O sea, a esto me hay que atender, justamente a esto es algo que me hay que atender, esto no son los talentos, tenemos que atender a desarrollar los talentos, esto no son talentos. Entonces, si cuando hablamos de la escuela pública, de nuestro papel de la escuela pública, de nuestro papel de la educación y de la fabricación, ¿no es el encuentro que estamos haciendo? ¿En qué escuela estamos? ¿Y quién desea que estemos jugando? Por lo cual, yo que critican tanto nuestro trabajo, tanto lo que pasa en nuestra escuela, creo que ahora hay que ponerlo. Hay que decirlo. Un mensaje a estas horas de la tarde, que se agradece profundamente, poner en valor nuestro trabajo, que muchas veces vemos los aspectos negativos, lo que falta, lo que todavía tenemos que alcanzar, etc. Y bueno, que estamos en ese camino, y tanto, la dedicación, el compromiso, estar aquí también a estas horas, tanta gente reunida, y nos estamos hablando sobre la enseñanza de las lenguas. Bueno, yo voy a dar una pregunta a Carmen, un poco más centrada en el tema que nos ha traído aquí. En la enseñanza de las lenguas vivimos muchas veces con nicotomías irresolubles que nos cuestan lengua o literatura, comprensión o producción oral o escrita. Y hay una nicotomía que nos viene muy bien para los días de hoy, que es uso y reflexión. ¿No? Algunas ideas para integrar y para que esta dicotomía no lo sea tanto y por la voz en que agarra y verla en su competitividad? Bueno, yo voy a intentar no hablar, porque además, en parte, el tema de la mañana también tiene que ver con esta dicotomía. Pero creo que, para empezar ahora, sabemos que después de un tiempo, me parecía que lo importante era dar espacio a la práctica en el aula, sobre todo en esa hora de secundaria, las prácticas discursivas están afuera. Además que sabemos que, si necesario, que las prácticas discursivas formen parte de la lectura del aula, también sabemos que pasar de lo cotidiano a lo no cotidiano, de aquellas formas de expresión que tienen que ver con nuestra vida diaria y con los ámbitos cotidianos, eso no se hace sin reflexión, por pasar de lo cotidiano a aquellos cursos que requieren situarnos en ningún territorio que con ser actual, eso no se hace sin reflexión, otra cosa es típico de reflexión. Entonces, también sabemos que no hay una relación inmediata que automática entre una explicación y una explicación gramática, que está comprobado desde la investigación, que depende del tipo de investigación gramática y de explicación gramática, eso no tiene una reflexión en el estudio. Se ha hecho lo que, por esta mañana, es un grupo de doctores que decía, pero ahora que no sabemos con la situación de aula que los estudiantes son los estudiantes. Entonces, aparte de cosas que hacen falta, pues, finalmente, aparte de la clarificación en torno a qué tipo de alarmática, a qué, también, o a dar importancia a la interacción de un grado, es decir, la mediación de la profesión sin descansar. Es decir, los puentes entre uso y la reflexión, en la medida de los casos, no son descansar en cuanto más, pues es la mediación didáctica, es decir, la interacción de profesión en la aula, es el grado. Entonces, que la intervención del profesión en la aula es el grado, hace pensar en muchas cuestiones, que hay intervención en la participación, que hay intervención en la televisión, de qué manera hay que dejar hablar al alumno y escuchar lo que el alumno dice cuando habla de psicotramática, de qué manera hay que incorporar eso a la memoria de sus prácticas. Y, para ser sistemáticos, pues, por ejemplo, a mis compañeros, como ya que ha reposido, yo lo hago un curso, pero en el curso siguiente, lo he hecho a una misma manera, a una manera tradicional, digamos, de la situación dramática, y entonces, como te deshacemos, lo han dado. Bueno, yo creo que lo han dado, están dado, pero es verdad, se falta una cierta sistematicidad, en cualquier momento, nos gustaría que pueda seguir un poco, en las que vamos hablando, pero, no digo métricas, ya sé, pero vamos a hablar de los libros de texto. ¿Qué valoración haría de la reflexión sobre el alumno en los libros de texto? Pregunta, en la Cámara de Comunidad. No sé si queréis subir y darme, aquí te vamos a preguntar directamente sobre las cifras. ¿Siguiente? Se dieron los brazos. Bueno, si quieres, pero sí. No sé si queréis subir, pero sí, te voy a preguntar, pero sí. Y yo, en los libros, hay un estirulmante libros, como, hay un estirulmante libros, hay un estirulmante libros, así como, hay un estirulmante libros, y los estirulmantes, cuando dice, ¿el libro o qué? No, no, para el clas, para el clas en la clas, para el clas en el clas en la clas, en el clas, lo que en la clas, Ahí hay cosas que son horrorosas, que son espantosas, o sea, son como para todos los chavales, o en la escuela, la pragmática, la matemática, la sensibilidad. Y nos reconozco una anécdota, que tiene que ver con un libro, que me pasó hace cosas de dos meses. La hija de una amiga mía que está en cuarto de la ESO, en un gran problema, porque en el examen está muy nerviosa y os queda. Y entonces, pues, y la amiga que venga y ha dicho que el cable no se encuentra un rato, y le dira para la niña, y la niña me traspó. Lo que preocupaba a la niña, como no le iba a preocupar, lo que preocupaba a la niña que era un cuadro que se ponía por ejemplo. Y si lo del término. Pasado, hipotético, o de esta persona no 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 no, no 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 no, no no lo de la gestión que... Es decir, yo no sé si está después, intenté, pero un día, en la base de la historia, está con una profesora, es filóloga, es filóloga vasca, y es doctora y de la clase de la universidad. Y yo no entiendo. Esto hoy, hoy, ayer. Esto está basando en los discursos de arte. No puede ser. Y que si alguien nos parecen tres frases sin inseguridad, se gira, nos paga, si me están temblando, entonces me está diciendo en elante. No puede ser. Esto es mejor. Y eso es lo que yo quiero. Lo tengo es un caso, si hay que ser el derecho. No, era al hilo de lo mismo. Ayer contábamos con la anécdota igual. Primero el bachillerato, examen de lengua cristiana. En este caso, no. Él tiene taxema con sus propias palabras. Y la hora de la postura. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso está en los labúperes del guru. Y es actos oídos. Y luego preguntan qué es objeto, qué es sustancia, qué es constituido. Entonces, esto de definir o de nominar es lo que hacemos en todas las áreas. Es un defecto del currículum enciclopédico que hemos heredado y que todavía no hemos soltado porque hablamos de competencias, pero hablamos de competencias más el currículum conceptual que teníamos antes. Y ahora tenemos las dos cosas juntas. Lo hacemos porque nos cuesta soltarlo, porque por una parte es donde más herramientas tenemos para la evaluación, donde más encontramos la facilidad para evaluar esos ejercicios concretos, las dependencias, medir estrategias, medir, eso nos resulta un poco más difícil. Pero también porque todavía en los sistemas de evaluación del propio sistema, cuando nos evalúan, nos siguen evaluando, nuestros alumnos saben mucho de esos conceptos o psicotélicos. También da miedo soltar. A mí me da la impresión de que en esto, por ejemplo, me ha perdido fantástico este taller de debaje de alumnos que es, que es cada 3 días chiqui, y que es una gozada. Eso es aprender. Y al mundo, lo que hemos dicho ya, pero parece que en la escuela, lo que hemos venido haciendo con la escuela es convencer a los alumnos de que no les gusta aprender. Ni lo tendríamos tan mal si por lo menos consiguieramos convencerles, aunque nos abudito un poco, de que lo que no les gusta es aprender en la escuela, pero aprender si les gusta. Que por lo menos les convenceramos eso, pero a veces se convencen de que generalmente les gusta aprender. Y es falso porque todos los tiempos estemos preguntando cosas. O, por ejemplo, una pregunta que hace muy poco, una cría de 8 años, preguntando, oye, ¿por qué saben que los alumnos eran como eran? Eso va a un debate de horas, pero claro, eso significa que esas horas y ese debate que son tan significativos nos come mucho tiempo para los conceptuales del turismo del microtérico. Y entonces, si yo necesito unas cuantas sesiones para esos debates tan interesantes respecto a la forma, los usos de la Bática, etcétera, tengo que quitar contenidos de esos. No me caben en una lección de dos semanas los aproximadamente 27 contenidos de gramática que están en esa lección en la vida tradicional. Y entonces, hay que reivindicar a los que en la cocina ya se han indicado, que es eso de slow food, hay que reivindicar el long pitchy de una B y decidir que hay mucho más espacio porque no es tan importante y creernos, porque hoy día lo digo mucho, pero no lo creemos, no es tan importante aprender tantas cosas como aprender a aprenderlas. Y esto que lo decimos tanto, en el propio sistema de la vida no nos cabe, porque cada vez que me detengo una semana con mis alumnas a disfrutar de un debate he perdido tres lecciones y entonces me la acabo. Me la acabo porque me dicen los padres, yo oigo a los padres compañeros de mis hijos decir, pues en total ya anda o la temporada. Nosotros mismos estamos presionando porque da un poco porque da muchos contenidos entonces eso es un problema. Es un problema y ahora el maestro está en un mundo mucho más complejo como hemos dicho, en un mundo que más complejo significa que está siempre en cruzada como ha estado siempre, los maestros siempre están ahí y hay que decir que era más importante dar esto o lo otro porque no cabe en un momento y entonces ahora en la cruzada antes tenía dos caminos ahora tiene 27 y esto es interesante porque eso significa que hemos hecho el mundo lo vamos aceptando más complejo y más complejo no es más difícil y si no que eso lo pregunto a lo que ha vivido en la simplificación de las dictaduras a ver si vivir simplificado era más fácil pero eso significa que hay muchas más cosas que manejar y cuando decides cuáles son las prioridades pues tienes muchas más dudas necesitas más ayuda hay que compartir más lo que hemos decidido para ver cómo lo tenemos mejor y esta sensación de que estamos experimentando ni a los padres ni a las instituciones que les gusta esto tiene que lo tengas todo claro para que mañana los resultados sean y es un problema una cosa que he pensado en teoría es que siempre hay un problema social en la escuela y es que entre los cargos de clase de alguna forma aceptados por la sociedad para que sean los soños de los años es una especie de pacto entre lo que es el trabajo de la escuela y los reconocimientos sociales y a lo mejor no y no se puede hacer y no se puede hacer el trabajo de la escuela y no se puede hacer un problema social y de hecho el problema de los textos es que por un lado plantean una especie de compendio de los conocimientos que están entre comillas opcionados totalmente desde lo que lo que la sociedad no se puede hacer como gramática porque está ahí en los estantes o no pero está ahí y a lo mejor no todavía no está no hemos llegado al momento en que podamos apreciar algo que la escuela también la sociedad también reconoce como gramática y este algo entonces sobre la gramática y hablamos en y hablaremos con mañana y a todos con los cargos y pedidos y en algo que tiene que ser aceptable por la sociedad porque si no parece que lo que estoy diciendo es gramática por lo tanto los de policía al lado o sea no 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 que vayan a saber qué es eso y si eso es contenente normatical o no entonces que pasa también en historia en el debate es entre el hecho cronológico si saben los hechos fundamentales del siglo XIX o saben explicar los procesos si saben explicar los procesos no saben historia pero no saben situar el sentido de la vida entonces esa hipoterapia ahora mismo los grupos de texto están encantados hacia la peor ocasión sobre todo la preversión porque los contenidos gramáticos que aparecen es lo que el alumno ha de memorizar y ejemplificar malamente haciendo un apaño con el mismo ejemplo que aparecen en el libro y ya está no se puede más con lo cual lo que pasa es que se añade un discurso más que el día siguiente esta mañana y aparecen los procedimientos de cohesión aparte no está victorios o aparte que no se puede más pero realmente lo que ofrecen a los libros de texto es pues una versión bastante deformada lo que entenderíamos por matramán para ser que se va a evolucionar incluso vamos a cambiar un poco de texto nos vamos a meter retomando una idea que les ha mencionado Carmen de la importancia o como el cambio de la escuela o del estado o de la enseñanza o de la vida un poco en todo de la evolución de la evolución de las tecnologías de la cultura digital que está afectando a todos los ámbitos de la vida y la escuela o no por las proyectos de la escuela entonces ahora si puedes hablar y sobre todo a ver bueno como relacionas en relación o sea el tema de enseñanza de lenguas el impacto de las TIC de la red los nuevos géneros exclusivos la nueva forma de leer de escribir tocando el tema de la religión de la religión de la religión como aparece en la red un poco con los recursos y así yo solo tengo un título para si quieres algún perfume pero antes me gustaría remitir al trabajo que está en un libro coordinado con que coordinó URI que yo he dado un trabajo por ese título de la religión si dentro de los materiales por la formación de secundaria en segundo hay un hay un trabajo hay un trabajo sobre las TIC en la chancelada en una literatura y entonces ahí se hay una clasificación con los organismos se distinguen distintos usos no distintos evidente ahí por ejemplo se habla de la TIC como herramienta hay una misión de la TIC como recurso como herramienta como algo que puede ayudar a hacer cosas a mí no es el aspecto que más me interese de la TIC en la lengua hay cosas muy interesantes hay por ejemplo el uso de el uso de no sé saber leer saber utilizar saber usar información en una página en castellano que puede ser el 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 por ejemplo ¿eh? saber aprovechar la cantidad de información que hay en el 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 sobre normativa saber hacer búsquedas saber hacer consultas saber entender los textos y cuando tienes unos unos resultados a partir de una búsqueda saber interpretar un texto tiene un gran interés parece que es no solamente un gran interés es que cree que debería ser un objetivo la educación en la educación notística saber leer esto es que hay un sobre lengua hacer consultas en en manuales de uso en manuales de estilo online pero es que tenemos más la gente a ver la gente a ver me parece que eres que debería ser de uso casi obligado en las ciudades de Castella no se aprenda de que eso es una vertiente pero me gusta que más me interesa a mí y es el hecho de que con las tecnologías de información de la comunicación se abren otros campos para la autificación es decir yo no creo que sea opcional yo no creo que sean recursos sino que ya viene a formar parte del objetivo de la autificación cuando hablamos de lectura cuando hablamos de escritura ya no podemos olvidarnos de que la lectura se hace en la red y de que la escritura se hace en la red hace un pocos años internet en la metáfora antes de una máquina entre ordenador era una máquina de escribir pero ya se convirtió en una biblioteca es un espacio de comunicación es un espacio de interacción es un lugar donde compartimos textos donde publicamos pero donde contestamos a los textos que se publican donde construimos textos en colaboración donde leemos de otra manera de la lectura tienen otras hay otras estrategias de lectura todo eso tiene que formar parte del concepto de aportización hoy no podemos pensar en enseñar lengua e incluso enseñar literatura sin tener en cuenta que la literatura está en la red y que hay nuevos géneros nuevas formas nuevos modos de comunicación entonces esto sorprende mucho es como si hoy todavía en los institutos en las escuelas es como si eso clasifico era bueno hay personas un poco modernos un poco frinkis que introducen estas cosas que no que no que fueron parte de las facultades que dice la responsabilidad no solo la responsabilidad de los otros de la literatura es como modo que la consecuenciencia electoral no es solo responsabilidad de la literatura de la competencia en el mundo y de la producción de lectos no es solo una responsabilidad de la literatura de nuestro modo es decir la responsabilidad de la comunicación entendida ahora la responsabilidad de la comunicación en medios digitales además hay muchas más cosas es decir hoy estamos hablando de la ciudadanía digital es decir somos ciudadanos somos ciudadanos rurales somos ciudadanos de la derecha somos ciudadanos de un pueblo somos ciudadanos y estamos habitando un espacio que no tiene fronteras y ahí tenemos nuestra imagen y ahí tenemos precisamente la construcción de una manera que va más allá de lo que son las fronteras y las temporadas esa ciudadanía digital hay que educarla somos tienen que educarse para vivir ahí también esa es la figura de los marquillos y los... lo que es es una notada eso es una notada eso ya no existe vivir en la red pero vivir en la red los alumnos ya son los jóvenes son ciudadanos que viven en la red y nosotros bueno parece que nos hemos hecho ahí un buen no pero es ahí y es ahí donde establecemos las comunicaciones y donde construimos nuestra identidad y es ahí donde tenemos que ser ciudadanos democráticos ahí también entonces eso es un trabajo muy importantísimo lo tanto no es una opción marginal bueno quizá que hablemos bueno forma parte forma parte de los objetivos de educación lingüística literaria y de educación para la ciudadanía educación para la ciudadanía que también es de las competencias de la red de trabajo ¿quieres vender? sí bueno de la ciudadanía de la ciudadanía estamos aquí de la ciudadanía quiero volver un poco al tema de los libros de texto pero diría que la preocupación era un poco más amplia no se refería solo a los libros que se han enseñado o a los materiales a mí está muy interesante todo lo que estáis comentando me parece que es una etapa pero cuando pienso conocer el centro y los centros que conozco pienso que tenemos dos una historia en placa ya también nosotros en un pasado pues de el cartel es un antiguo el antiguo ha sido el antiguo con un momento los textos ha hecho incluso algunos proyectos y todo eso tanto como que son horas no está viviendo y hago un repaso ahora pienso pues el centro no se avanza mucho las horas son grandes de repente yo veo todo esto en el proceso me creo que es imposible realmente volver a retomar un poco toda esta historia toda esta ilusión con hacer cosas nuevas sin la ayuda de materiales sin la ayuda de la mente de esos libros de texto que no nos se pero que alguien debería estar yo creo que ya pensando hacer esos libros de texto desde la entrevista necesitamos muchos materiales no son materiales sueltos estar aquí ya lo busco tú ya lo hago cerra ya lo hago no realmente todos los materiales todos los materiales sobre tanto que se va a tener que siguen teniendo porque no tenemos todo tipo de materiales a mano con todo lo que ya sabemos con todo lo que se puede hacer no porque no se crean esos libros de texto me pregunta si es tampoco no digo en el texto porque podían ser muchos más cosas y eso ya lo sabe pero no recorre la vaina o de la edad pero al final es una cosa para que hay que opcionar el profe que coge y le digo pues voy pero no no que no se crean más materiales y que incluso se ejecuten más guiados y luego cada uno pueda reformular hacer quitar conectar o por ahí va un poco más ya hablando de hablando de esta discusión decía los profesores no tienen que ahora no tienen que elaborar sus materiales y la misma manera los médicos no elaboran sus leyes lo que tiene que haber es buenos materiales al alcance bien otra cuestión es una cuestión es podemos trabajar sin material ya que no las cuestiones que materiales que materiales otra cosa es en qué medida libre de texto se ha construido algo así como en el elemento monopolizador de la actividad del aula porque no solamente es el compendio del saber sino que además es el que dicta la actividad del aula con lo cual cumplen una época en que los libros de tres penas llegamos a cumplir el desayuno para ver si lo que se sabía sobre la traducción francesa o sobre el maligno de cual pero ahora no solamente es eso sino que además están todas las actividades que hay que hacer y cuantas páginas hay que pasar para ver de que manera se sale esa dictadura del libro de texto hay factores muy concretos y marcados y eso ha avanzado desde los 90 hasta ahora la hegemonía del libro de texto es indelible y además con los reincursos que las editoriales ponen al campo la manera de introducir un libro de texto era hasta que este año se ha prohibido era regalar cifras digitales con lo cual pues si tú escribabas un libro de texto te permitríamos o sea tenías en el centro una serie de cifras digitales que si no lo tenías eso se ha prohibido este año diversificamos claro la historia es de que manera diversificamos los materiales y en qué medio eso no hace excesivamente con el trabajo del profesor yo creo que la hegemonía del libro de texto tiene que ver también con una sobrecarga del trabajo del profesor entonces evidentemente acude a algo que soluciona una parte importante del trabajo docente que es la organización que es muy importante la organización del productor entonces volver a las épocas en que funcionábamos por apuntes me parece imposible aunque en lugar de los apuntes acordamos a unas web ahora modificar el conjunto de materiales y desde luego buscar una alternativa que no sea el libro del texto como el que guía la actividad de la obra siempre hablo de un episodio de los Simpsons que supongo que recordaréis en el que Mark Simpson roba todos los días del profesor todos los libros del profesor de la escuela los esconde no los roba alista los roba alista los esconde en la técnica de la escuela y entonces los maestros y los profesores se encuentran sin días del profesor y se paralizan la vida de la escuela y se montan una reflexión y al final Mark asume las curvas de su hermano alista y lo demás pero la crítica de profundidad es que los profesores no somos personas autónomos o sea no somos profesionales autónomos sino que vivimos al dictado de interés y yo creo que es una multitud de profundidad para que se han ido a la escuela ¿cuánto voy a decir? ¿cuánto voy a decir? no es que hay una cosa hay una cosa que tiene que ver con la distribución la distribución de los materiales del trabajo en la blanda y la visión la distribución la grabación o sea nos ponemos un grupo de los hermanos a ver cómo hacemos esto y el interior y los niveles 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 este tipo de trabajo tan juego enorme que yo creo que es la mía de una escuela profesional y de buscar los materiales con unos nobles siguiendo esta idea además eso si se hace desde no dentro de una lengua sino que se hace desde las lenguas del centro y desde un pensamiento integrado de manera que se pueda aprovechar de trabajar de un lado con el otro y hacer que los materiales sean coherentes etcétera pues muchísimo mejor de todas formas yo discrepo con Carmen que creo que bueno no al 100% pero sí que una parte de nuestra competencia profesional también es elaborar en alguna manera alguna parte de nuestros materiales didánticos y comentar que antes vamos a ver por ejemplo por experiencia con la formación de los profesores en cursos seminarios etcétera la petición de materiales casi siempre es la primera bueno uno de los lugares de los sitios web que os hemos puesto ahí como referencia que se llama comunicación proyectual tiene ese objetivo reunir proyectos de comunicación de manera no es que un día encontré un proyecto o un tal hice de manera aislada porque hay que bien sino con toda la relación de proyectos que hay puedes organizar la formación de un curso y eso está hecho para todos los cursos y luego aparte esa es una posibilidad pero es que además el centro de educación de esta comunidad ha gastado y ha financiado mucho dinero que pidieron todos para tener materiales curriculares materiales y de tipos diferentes tenemos y estoy pensando en materiales surtidos de las convocatorias de licencias de estudio de las convocatorias de licencias de estudio que para lenguas tanto en primaria como en secundaria hay una colección impresionante de materiales desconocidas podéis acceder a ellos a través de la página de Escola 2.0 o sea Escola 2.0 que creáis Escola 2.0 y aparece y en una escénita ahí tenéis vaya vida igual que tenéis tanto los que han hecho los profesores disfrutando de una licencia de estudios que su presentación no tenemos pero bueno el nivel de acabado es el cliente etcétera pero tenéis ahí una colección de materiales estupendos algunos de los autores están acompañándonos por aquí primaria y secundaria y además de hecho también ha habido tres convocatorias para realizar los llamados botes o centros educativos locales hechos por empresas que hoy habría muchas pero dentro de la cantidad tremenda de materiales que han sufrido en esas convocatorias tenéis materiales que busquen a castellar con edificios materiales para trabajar contenidos culturales y lenguas hay buenos y hay malos evidentemente pero material hay mucho hay vida más que la verdad es que quedan cinco minutos tenemos la batería de preguntas entonces quizás es una pregunta que se os parecía cerrábamos una pregunta y así discutábamos habéis visto con el mismo maravilloso es que es que es que es que es que venía un día de la predicción malísima malísima si que ha pasado la vuelta todavía hay pero pueden un año si quieres preguntar que no sé que hemos hablado de la necesidad de adecuarnos a los intereses comunicativos del alumnado a los psicólogos psicólogos etc y quería preguntaros sobre cómo que va a ayudar a crecer ese trabajo que si no lo deseamos entre todos nuestros alumnos se van a ser solicidos a los 19 y 19 años a una evaluación para todo semejante a todo el Estado se van a ser solicidos a los 12 años a una evaluación para especificar su nivel de edad del dictaje igual para todo el Estado se van a ser solicidos a otra evaluación para decidir si son trabajos de primer o de media o de media si son de segunda si hay que dar o de media si les estamos con el que van a ser la evaluación para definir si son trabajos y es lo que queremos de todas las personas detrás de eso los programadores hay que recordar que la semana pasada se ha leído para presentar y no se presentó porque los ciudadanos creo que me dieron miedo entonces eso quiere decir que nos va a presentar como sabemos y ahí está la amenaza y tiene razón es decir eso rompe todo pero sí 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 porque conocemos conocemos los males que provocan por ejemplo la selectividad la selectividad ha destrozado bachillerato y no nos da un sentido además no nos da un sentido pero no nos da un sentido el viernes y el sábado estuvo Torunchi es una bestia y el grupo no dejamos miedo porque si las buenas leyes ha habido también algunas buenas leyes educativas apenas han cambiado en la escuela son columnas muy malas pero eso es muy mal una cosa es que en la ley nos hubiera la cantidad ya que nosotros nos hubiera nosotros nos hubiera en la escuela y las salas para todas las criaturas a los 10 a los 12 a los 15 a los 16 ¿por qué es la comida? ¿Vas me parece? ¿Vas me parece? ¿Vas me parece? Porque además la pastica eso nos es mucho pero un hijo digamos no se puede hacer eso nos va a salvar eso eso lo vamos a salvar eso lo vamos a salvar es que ahora ya nos revolucionamos es que ahora nos acuerdamos que en cierto noche también dijo en otro momento que que la esperanza tiene dos hijas hermosas que son la vida y la revería y la revería y y esto no lo ha dicho no lo sé ningún revolucionario no lo digo o sea tan positivo entonces la ida para enfadarnos o que no queremos y nos ponemos en acuerdo y la revería para hacer bueno 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 verdaderamente a lo mejor este formato se sigue manteniendo y ya porque en cuanto te animas un poco y se rompe el hielo probablemente surge no sé los momentos más más ricos más entrañables tenemos más preguntas preparadas o habíamos pensado y pedimos disculpas porque claro ellos también habían preparado a ver bueno cómo vamos cómo hacemos etcétera y bueno agradecer a Uri a Carmen y a Felipe que otra vez más nos han hecho compartir un rato de aprendizaje entre amigos a todos vosotros vosotras que estáis aquí todavía y vosotros que sois y recordar que mañana tenemos trabajo otra vez otro de los muchas gracias